Música Que para petartos, soy Brody y yo Aria Y bienvenidos al siguiente episodio de Yo-Kai Watchbusters Estamos delante del sargento, que nunca me acuerdo que se llama El sargento Barley Es que estamos siguiendo el ritmo de la música Estoy siguiendo el ritmo de la música Y por qué A lo mejor vosotros no lo oís y decís vaya esta tonta que está haciendo alguien Y por qué, porque hoy vamos a continuar la misión del modo historia En el cual tenemos que ayudar a Rizma Efectivamente, os acordáis que en el directo Al final estábamos hablando con Rizma Que estaba sentada allí en el sofá y nos estaba explicando su problema No recuerdo muy bien Qué fue lo que nos inventamos que le pasaba Pero he averiguado, jugando yo a las misiones Y tal, que lo que le pasaba era Que necesitaba ir a encontrarse con su novio Que ha salido en la tele En ese spot publicitario que hicieron Que salía así como una sombra Entre la niebla y tal Bueno, pues necesita ir a encontrar, a buscar a su novio Al balneario Y el problema es que ella, como tiene mucho sex appeal Y atrae mucho a los yokais Pues tiene miedo de ir ella sola No vaya a ser que se le eche entonces O sea, que le saltan acosadores Sí, entonces necesita que le acompañemos Para que no le pase nada Y nos tenemos que hacer de guardaespaldas A lo bestia repartiendo tuñas Efectivamente, básicamente Entonces ahora hablas con el sargento Barley Y nosotros como especialistas en dar palisas De toda la vida, ¿no? Efectivamente Pues hay que continuar en el modo de historia ¿Veis? Ahí no lo veis Pero pone que hazle de guardaespaldas a Risma, ¿vale? Vale O sea, no lo podéis ver Tenemos media hora Nos dan 250 esferas de estas Es que no sé cómo llamarlo Tenemos que poner un nombre oficial para nosotros Esferas de Oni, yo creo Esferas de Oni ¿Cómo es periferas de Oni? Esferas de Oni, yo creo Esferas de Oni Así que nada Nos dice el otro en plan Hacer todo el trabajo sucio Y mientras yo enseño músculos Hola, qué pedazo bola de pinchos ¿Has visto? La bola de pinchos es enorme Si no Podéis rebobinar y poner a pasar Digamos a cara lenta Porque creo que es la tercera planta O la segunda La segunda Hay una bola de pinchos enorme Es como una cadena al final Bueno, ahora la cosa es que Risma, como ves Corre que se las pelas Entonces tienes que ir detrás de ella Y evitar que se la acerquen yokais Y hacerle No vaya a ser que a Risma Le pegue a alguien Pero claro Pero, pero, pero Pero va muy loca Sí, sí, va a lo loco Va en plan Además que va con las manitas así también Vale, mira Entonces Corre un poco a lo fin De momento Mira, además podemos conseguir amistad Mmm, qué bien Vale, voy a centrarme Te has dejado ahí atrás un orbe Yo te recomiendo que cojas todos los orbes posibles Porque además en esta misión Como ves Risma va rapidito Y De todas maneras A Moco Pavo ya lo tenía No sé para qué lo consigo Sí, coge Corre Risma ha salido corriendo ya Va por cuenca aproximadamente Risma Risma, ¿dónde estás? Maldita sea No sé dónde está Risma Vale Ahí está Por ahí Este era un acosador Risma también No, es un acosador Pasodón Mira, mira Vienen todos Todos a por ti Corre, corre Madre mía Por Dios Pasodones por un tubo Ya ves Y Risma, ¿dónde anda? No lo sé ¿Dónde está Risma? Hola, Risma Entiendo que hay que seguir el camino Sí, pero Dios mío Pero ¿Qué es esto? Es que está todo lleno Sí, sí Es que está muy, muy lleno Pero No sé dónde se te ha metido Risma La verdad ¿Te la habrás dejado atrás o algo? No lo sé Pero había tiratopi Cuando yo hice esta misión Risma iba más o menos al mismo ritmo Valga la redundancia Que iba yo Pues no tengo ni puñetre Donde se han podido meter Risma Lo mismo la hemos dejado atrás Pero el caso es que Risma No está sufriendo daños Así que No, no, no O sea Igual te la has dejado atrás Risma Hola, Risma 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 Oh my god Risma ha desaparecido La ha sido apucida Mierda Hemos fallado en nuestra misión Teníamos que hacer de guardaespaldas Y Risma ha desaparecido Pues hemos perdido a nuestro No No sabía yo que podías perder a tu protegido Pero nos está sufriendo daños Esto en la peli del guardaespaldas no pasaba No, no, no No, no No, no En fin Nosotros seguimos nuestro tinelio Y entiendo que si llegamos al final Joder Es que Risma Fíjate dónde está Está ya en el balneario La tía ¿En serio? Ha esquivado a todos estos Sí, sí Ha esquivado a todos estos Y ha seguido el balneario Y nos deja todo el marrón En plan Ala Libérate de todo esto Pero que son un montón Risma lo que pasa es que ha hecho un sprint Y ni te has enterado Pues sí Básicamente Bueno, pues ya que estamos Vamos a coger aquí los orbes y tal Pues sí No sé si nos dirá que la misión es fallida A ver No ha venido al mismo tiempo que ella No, no, no Creo que no Estoy esperando A ver si se cura Que vayan curándose un poquito Porque por ejemplo Osuna No, tranquilo No pasa nada Bueno, aquí en esta misión No vas a tener problemas excesivos Vale Coge el orbe y tal ¡Hala! Bueno, sí Igual tienes un pequeño problema Un poco grande Es un pasador enorme Menos mal que hemos hecho el animasium Y le hemos dado ahí amor del bueno Y ya está Y ya está Vas con nivel de sobra Menos mal que me he guardado el animasium Que le he quitado ahí un montón Y bueno, estos dos están ahí Hola novio ¿Qué tal estás? Pues he venido a verte que salías por la tele Y esas cosas Ahora somos famosos Bueno, bien hecho chicos A pesar de que Rimas os había escapado Han cumplido su misión Así que nos vamos Así que bueno, nos vamos Y ya está Y esta era la misión de proteger a Rima Que no le hemos protegido un huevo Porque le hemos dejado corriendo por ahí Como pollo sin cabeza Y nosotros por detrás ahí recogiendo Pero esto es en plan Que te salía como 27 tíos a la vez Sí, sí, sí Yo cuando he hecho la misión Molaba más Porque iba al mismo tiempo que Rima Y veías a Rima ahí corriendo Y luego los tíos que se le intentaban acercar Y entonces pues Bueno, misión completa Sí Por lo menos no nos han dicho Nada de que no tarda Así que bien Mira Bien Subimos de nivel 185 de esferas de On Y que conseguimos Aparte de las 250 que ya te da la misión Y hemos conseguido Y hemos conseguido Un paso don Un paso don Este no lo he conseguido yo En mi este Vale Y tenemos 6 y tenemos 4 Pues cogemos 10 No nos da 10 Sí, sí, sí En lo suyo Vale Pues el paso don Vamos a poner el nombre Al Mokopavo le vas a poner el nombre Porque es que ya tenemos No, no Al Mokopavo lo dejamos ahí Para la sangría Vale Bien Pues el siguiente nombre Que tenemos en la lista Es Nikix M-I-K-I-X A ver M-M-M M M-I-K-I-X 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 Vale Ahí lo tienes M-I-K-I-X Seas que le diste este nombre Ya tienes tuyo Vale Pues hostia Tenemos 982 Esferas Estas ¿Cuántas? Esferas Oni ¿Cuántas has dicho? 982 ¿Qué dices? ¿Lo queréis? ¿No canjeamos la última vez? Sí canjeamos Pero que hemos conseguido una barbaridad Creo que no Que has conseguido 300 y algo 400 a lo sumo Si te daban 250 Bueno Que básicamente Gracias por haber ido a ver a mi novia Y esas cosas Ahora por fin podremos estar juntos Y pasar la tarde Agarraditos De nuestra mano alga Así que no tenéis manos ¿Tenéis mano alga? Sí Es muy duro Luego chocar las 5 Cuando no tienes dedos Bueno Y ahora te cuenta Que estaba en las termas Y vio una esfera O sea Vio una imagen imponente Entre las sombras Entre la niebla del balneario Que olía mal Y ponía el agua turbia ¿Verdad? No sabe Pero salió corriendo probablemente Porque le dio mucho miedo Y claro Pues salían goterones A la alga Yo calle Lo típico Que bueno Que nos envía diciendo Bueno Ahora te quiero contratar a ti Para que vayas a ver Qué es lo que hay Detrás de la niebla Que no se sabe Con esa silueta tan famosa No se puede averiguar Qué puede ser ¿Verdad? No Para nada Así que nada Pues parece que Esto es un trabajo Para el Shokai Busters ¿No? Venga A por ellos Pero si te nunca haces nada Pedazo de vago ¿Me lo dices a mí? No, no, no A ti no Si te lo digo Al Whisper Al pesado este ¿Y vas a conseguir Una nueva app? Sí Esa app Creo que es para Conectarse mediante internet Para hacer intercambios Anda Pero claro Como nosotros No conocemos a nadie Y entiendo Que también hay Yo delincuente Me figuro que sí No lo sé No, yo creo que no Yo creo que es para Hacer intercambios Como sale un Jibanyan Con la franja Así como si Tapándole la Por eso pienso Que puede ser Lo de yo delincuente Puede que sea Lo de yo delincuente Y que me estoy equivocando yo Y que la de intercambios No lo sé Bueno, supongo que Haiku Cuando veas esto Nos sacarás dudas Nos explicarás Qué es esta aplicación Por favor Vale Pues básicamente Aquí tenemos Una nueva aplicación Gracias por esa nueva app No la tenía En mi store De mi iPhone De nada, hombre Oye, yo también la quiero Yo también la quiero A ti no te doy Ni la gracias Qué mola Que granicia Me parece súper bonita Mira 982 Yo creo que es que No las habías intercambiado Yo creo Sí, tenía cero Te juro que tenía cero Qué raro Bueno, vete a la derecha A ver No, quiero mirar las apps Por favor Las apps Sí Vale Esta es la nueva app Yo creo que es la de intercambio A ver Sí, esta es la de intercambio Efectivamente Yo me he metido aquí Y nada Lo que pasa es que Puedes intercambiar Mediante internet Pero tenemos que tener amistad Con alguien O con un amigo Pero por internet Sí Y entonces La segunda es la de amigo Por internet Y la de arriba Creo que es la de Mania random Mania random Pero yo me he intentado meter Y no Claro, como no tenemos amigos Que tengan este juego Ni nada Pues Vale, vale, vale Bueno Pues vamos a coger Y vamos a meternos En el piso número 2 Y primero Vamos a coger Chetarnos 982 Qué barbaridad Es que tenemos un montón Es que no sé De dónde han salido Todas las demás Porque te juro Que eran 185 Y 250 Ah, sí Sí, sí Sí les habíamos gastado Pero como hemos reseteado No habíamos guardar partida Porque juraría Que estos dos Los tenía nivel 10 Ah Cierto, cierto Por eso tenemos 972 Es verdad Es verdad Es verdad Y de hecho A este le habías comprado Un objeto Es verdad A Comasan Vale, vale Y le habías puesto Un objeto Es verdad Y por qué hemos reseteado Alá, qué pavos somos Pues sí Mira a ver si le puedes comprar El objeto Ahí está Sí, hombre Con 387 Mal o sea Bueno, hasta luego Campeón Qué mal Vale Y ahora vamos a hablar con él Y en principio El objeto que le habías comprado Era el machete Segundo A Comasan Este, ¿no? Sí Vale Compramos el machete Convertimos el machete Que ya sabéis Que utilizamos piedras de estas Vale Y se lo equipamos a Era Puchipú Que lo tenía Ahí está Puchipú Es que le va a Es muy Puchipú Es muy Puchipú Bueno, pues ahora Con 107 Vamos a ver si la tonta 3 Suena el teléfono No, no suena el teléfono No, no suena el teléfono Ni nada Ni nada Ni nada Eh, me he confundido ¿Por qué te has ido al azote? ¿Me lo explicas? Eh, por una plaza Bueno Pues vamos a hablar con el sargento Bali Vamos a hacer la otra misión Vale, pues en esta misión es Sí En esta misión es Hombre Nos han revelado cuál es el boss, ¿no? Sí, sí ¿Cómo se llama? ¡Ester más chino! Bueno, pues te va a molar No toques nada, ¿eh? Vale, vale, vale Vamos allá Mía, ahí está La bola gigante Esa la planta 2 Te digo yo No, yo creo que es la 3, ¿eh? O la... No, no, es la 2 Pues bueno Nos vamos ¿Has visto que en vez de poner atari Pone tatari? Tatari Vale Madre mía con termastino Esto es portada, ¿eh? Ya te digo Que sí es portada Hola, ¿qué tal? O esta también puede ser portada Termastino Madre mía Bueno, básicamente Antes de llegar a tal Te recomiendo que busques las esferas Que sean y tal Sí, sí, sí Y ya te vayas a... A por el... A ganeario Que es donde está termastino ¿Vale? Ya, el otro está diciendo... Ya, no, miento No está termastino En las... Te va a salir en el mapa Te va a salir... Es que no me acordaba Te va a salir en el mapa Te va a salir en grande En negro ¿Vale? Y primero tienes que pegarle En el mapa Y te vendrá bien Seguirle lo más cerca posible Mientras le pegas Porque va a ir soltando esferas Con lo cual... Claro, porque tú aquí en el mapa Ves muy poquitas esferas Y es porque luego Él te sueltas Mira, ¿dónde está? Abajo tienes una esfera De todas maneras Sí, sí, sí Mira por él Vale Pues se está moviendo Sí, sí, se está moviendo Sí, 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 se mueve Se mueve ¿Y vas soltando? No, no Cuando le pegas Ah, vale Eh... Va soltando esferas Vale, de momento Vamos aquí a repartir leña Bueno, no Ahí está Madre mía Está soltado, eh Sí, en este... En este escenario Cada vez que... Derrotas a un yokai Puede soltar tres esferas Lo cual está... Madre mía Básicamente Luego otras veces Ya ves que no Te sueltas solamente Estrellitas Estrellitas Pero... Pero hay otras veces Que está muy bien Vale Me han espiritado A Puchipú A ver, se me ha quitado ¿Cómo sabes que te has espiritado? Porque me salía como una... Ahora no Pero me salía antes como una... Digamos que había bajado el ataque No, mira Y salen estos Los de la pesadilla súbita Sí, sí La verdad es que sí No había topado yo con ninguno En esto Mira, tienes a Termastino arriba Sí Y a la derecha dos Pero vas a ir hacia la derecha, ¿no? Sí, vas a ir hacia la derecha Claro, claro Yo aprovecho Y todo lo que sea... Todo lo que sea recolectar Recolectar Que medio sea Bueno, un goto Un goto ¿Qué te lo goto? Un goto Y por aquí abajo Cuando me deje bajar Un goto Un copo Y un coagulón ¿No? Sería Bueno, es un goto este Vale Y ahora Necesitaría ir para abajo Porque me he ido a por él Mastino está por ahí Corriendo en plan Andando en plan random Y bueno Cuando te veas listo Pues a darle Calle Sí, sí Ya voy a por él Pues venga Vamos a por Termastino Mira cómo tiembla Madre mía Ten cuidado No te pongas por delante Que ya ves que suelta fuego Cuando te sale El rango este de... Cuidado, cuidado Ahí Ahí estamos Muy bien Le vas dando por detrás Y aunque suene muy mal Ya ves que también Tiene daño de zona Cuando se tira en bomba Así que cuidado Ahí, muy bien Ahí estamos Y además va sorbiendo Sí, sí Cuidado Daño de zona Ahí estamos Uff Ven aquí Y además te puede Te puede hacer daño Con el tipo fuego Entonces Irle dando y tal Y ahora cuando Ya le bajes la vida Creo que saldrá corriendo Y es cuando Le tienes que pegar Y cogerle ¡Core! Uff Me ha pillado Te ha hecho daño Te ha pillado Pero tampoco ha pillado Da mucho ¡Core! Eh, bueno Que no te quite mucho En fin La Puchipú Ahora mismo Puchipú está con Una cosa extraña De un ojo Sí ¿Eso es lo del espiritado? Sí, yo creo que sí No lo sé Bueno Pero el caso es que No sé muy bien Cómo quitárselo Vamos Mira que le queda nada Le queda nada Le queda nada Muy bien chicos Venga chicos Fuera de ahí chicos Maldita sea Bueno, ahora el otro Huirá Ahora es cuando huye Y tú le persigues ¿Ves? Y vas soltando como esferas Es como que se le caen Las esferas Cada vez que le golpeas Sí, sí Cada vez que le pegas Mientras tanto además Te sale algún yokai Te lo vas cargando Y te da más esferas Todavía Corre Entonces ahora es Irle pegando Y dándole Y recogiendo esferas Obviamente Corre Derecha Deja que el Mokopavo Se lo cargue En los otros Yo mientras suelto Le doy aquí Del bueno Más esferas Ah, otra esfera Vamos Vamos ¿A dónde vas? Mira Vale Ahora se va a meter Al este Al balneario Sí Sueltaselo Ah, no suelta nada No suelta nada Ahora Qué pena Podrías haber recogido Tal vez más esferas Sí, sí, sí Ahora tienes que ir Dentro del balneario ¿Vale? ¿Vale? Es la pena Que nos metemos así En un escenario Sí ¡Hala! ¡Hala! ¿A qué mola? Sí, un montón Además va solo Una pastilla de jabón De otra vuelta Esto es portada Yo cuando lo vi Dije Esto es portada Bueno, en fin Que le tienes que ir dando caña Pero ten cuidado Porque de vez en cuando Hará estos daños De zona de fuego Como ves Me encanta Y además Bueno, conforme vaya saliendo Ahora te digo Vale, voy a cambiar Cuidado con las pastillas de jabón Que también ¿Ves? Ahí te tira la pastilla de jabón ¿Vale? Entonces Mejor irle dando Desde atrás Ya ¿Le llega a dar o no? No lo sé No, creo que no Dita sea Ya ves Cuidado, cuidado Daño de zona ¡Uf! Vale, vale, vale ¡Madre mía! También ya ves que Que te hace arder y tal Es que Yvanián está aquí Muy, muy probaso De la vida Mira, se mete Se mete ahí en el agua El plan ¡Ah! Cuidado, cuidado Sal de ahí, sal de ahí Sal del agua Ya salgo, ya salgo Sal del agua ¡Hala! La que ha de agua Allí un momento ¿No te metas en el agua? Sí, sí, claro Ha quedado magma Lo va a hacer en todas las piscinas Cada vez que hace esto ¿Vale? Salte del agua Vale, vale, vale Porque te quita mucha vida ¿Vale? Lo estás viendo Tienes que, para arreglarlo Tienes que ir a las fuentes Y en las fuentes darle a ¿Vale? Pero tener cuidado Porque te puede Vale, no tengo, no tengo Ahora mismo te va a tirar el jabón ¡Sal de ahí! Espera Espera, ahora sí ¿Vale? Y ahora ya esto se enfría Entonces en la otra Tienes que hacer lo mismo Vale Cuidado, cuidado No, pero creo que le he dado, ¿no? Sí, creo que Sí, sí, se ha arreglado ¿Vale? Y entonces pues ahora te lo Es irle pegando Ve, 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 ve Y solucionando el tema del agua Cada vez que Vaya Cuidado Bueno, de momento vamos bien Vale, aquí le he dado Cuidado, aquí va a hacerlo del agua ¿Dónde está el grifo? A la izquierda, a la izquierda Allí, al fondo Al fondo Al fondo, al fondo A todos les ha quitado 10 Al fondo, sí Ahí Vale, activamos Estamos tocadísimos, ¿eh? Sí A lo mejor deberías Ponerte con Alguno Vale, va a hacer su animación Así que dejémonos Ha puesto dos de las bañeras Con Magma Vamos equipo Vale, activamos Vale Y ahora esta Cuesta un poquito, ¿eh? Sí Vale Pero bueno, no pasa nada Cuidado, cuidado Vale, vale, vale Aprovechemos Dale, 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 dale Ahí le has roto la técnica Espera, espera, espérate Ah, no te paquies Ah, maldito sea el estado al aire Ah, sí, lo ha afectado Lo ha afectado Bien, victoria Pero me ha encantado Este dinamismo Este cambio de perspectiva y todo Está súper chulo Y no ha salido nada Ah, sí, mira Una estrellita No, no sale ninguna Sale la estrellita y tal Pero no salen esferas Ni nada Qué pena Pero me ha molado Este nuevo cambio de perspectiva, ¿sabes? Porque esto no sale en el 2 ni en el 1 ¿Vale? Qué chulo Ah, qué mola Sí Qué guay Bueno, pues Termo Mastino derrotado Y volvemos a nuestro cuartel general Hemos conseguido No sé si han sido 400 y algo esferas Entre las que nos da la propia misión Y las que ha ido recolectando Porque creo que hay 500 Creo que hay 500 Has podido llegar a conseguir Oh, oh, oh Esto es nuevo A mí no me ha salido Esto del 2, ¿qué es? Esto del 2 Pues yo creo que es que te dan dos recompensas En vez de una Vamos a ver si es cierto A ver 251 y 200 Y 300 O sea Consigues Eh 551 Chachi Pistachi Aquí has conseguido un objeto Un cristal El azul ¿Cuál? Ya vamos a elegir Este el barreño Yo cogería este Yo antes me ha salido otra cosa Sí, porque ahora lo tenemos 20 Pues cogemos Imagino que este Es un elemento indispensable Para alguna fusión No, para hacer la secundaria Intentar conseguir a Termo Mastino Puede ser Puede ser, no lo sé Bueno, pues ¿Qué ha sido resuelto? Ya hemos, digamos Escatado a tu novio Y al acosador de tu novio Ya podréis iros a Digamos al balneario Bañaros tranquilamente Eso sí Nos pagaréis un buen cheque ¿No? Eso, eso Que tengo ganas de comer Un buen bol de arroz Bueno, ya sabemos Ya te pasaremos el número de cuenta Pues no tengo dinero ¿Cómo es que no tienes dinero? ¿Entonces esto es gratis? Lo siento mucho Dicemos que sí Es que soy una muchacha muy pobre El que tiene dinero es mi novio Madre mía Otro trabajo sin cobrar No tendrás chocobarritas Pero os prometo que Si queréis Puedo trabajar gratis para vosotros Y rascaros la espalda ¿En serio me rascarías la espalda? Sí, sí, sí Ya sabes que con las alguitas Como no tienen uñas Rascamos mejor Aunque os pedía primero Que os duchaseis ¿Me está diciendo que hago algo mal? Pero si odio el agua profundamente Es que valeis mal Pues nada Misión Soprata En el próximo episodio de UK Busters ¡Hala! Es Comajiro Es en plan Comajiro, yeah You know Ya sabes, soy el rapero El rey del escenario, yeah Y nos tenemos que enfrentar al esqueleto este Al boss este esqueleto Sí, y el rap era el rap de los Busters O sea que no te creas que ¡Hala! Un famoso rapero Comajiro Comajiro Les hace un rap a los Busters ¡Qué grande! Y aquí ya Debo decir Que yo ya no he jugado más adelante Así que no sé qué pasa ¿Qué es básicamente? Oye, oye ¿Nos da para comprar un nuevo peine? ¿Y tú para qué quieres un peine? ¿No ves que no tienes mucho que peinar? ¡Eh! Que algo tengo que peinarme, hombre Que aunque sea poquito Me puedo peinar el flequillo Yo que hay que tengo ¿En serio? ¿Y cómo te lo peinarías? Es verdad Si tiene forma de cagarruta ¡Ay! Madre mía Pues no No tenemos para peines ¿Qué pasa? Bueno Bueno, estaremos aquí Al trío Algio Bueno, al trío Alga Mejor dicho Así que nada Bueno Pues parece que Están dispuestos Aunque no puedan pagarnos Se han ofrecido A ayudarnos En nuestra labor Frente a los Onis Y los males Del mundo de Florida Blanca Sí No tendré dinero Pero tengo un ritmo Que pasa Vamos Mis piernas no pueden bailar Tengo un ritmo Con el cual no puedo parar Y madre mía Ya no sé Qué hacer para rimar Ayúdame, Aria Ánimo, ánimo Lo has hecho muy bien Que quiero cantar Yo que sé Somos las tres algas El teléfono lo he dicho Ahora Somos las tres algas Y los tres juntos Somos las tres algas Y vosotras Me temo que no Tienes uñas Y ellos Tienen manos Que sin uñas Son los tres mosqueteros Del rascar la espalda Y bueno Y si no pueden Uñirse ni antes Yo tampoco ¿Verdad? Efectivamente Contigo no contamos Para nada Bullying a Whisper Jajajaja Pobre Whisper Whisper Fuera Whisper Fuera Bueno Pues tenemos Uno F Igual hemos subido De rango Puede ser que hayamos Subido de rango Oh mira Aquí hablamos Que hemos desbloqueado Las tres algas Están aquí Podemos meter Contraseñas Los regalos Códigos QR Y no sé Que regalos Que guay Pues tenemos que probar A ver Que es lo que hace Si los códigos QR De Yo-Kai Watch 2 Valen para esto Hay que buscar cosas En internet Para ver Como podemos desbloquear esto Oh si 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 Porque puede ser Muy suculento esto Si 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 Totalmente O sea esto viene a sustituir Lo que en Yo-Kai Watch 2 Es el 3D Bank Y el Centro Correo Correguero Bueno Está claro que Tendremos que hablar con ellos Lo tenemos todo Dentro del cuartel general Es maravilloso Bueno Y ahora que hacemos Pues tendréis que Buscar a mi amigo A mi hermano El rapero ¿En serio? Dice que Aunque sea muy famoso Le está yendo muy mal Los fans saltan al escenario Y le quieren pegar La verdad es que Lo está pasando muy mal Y no tiene para Unos guardaespaldas A pesar de ser Un rapero famoso Da tantas donaciones A los Yo-Kais pobres Que Que no tiene dinero Para los guardaespaldas Pues si que es generoso Tu hermano Si Así que ¿Podemos contar Con nosotros Para ayudarle? Porfa Porfa Dime que si Y supongo que si Que bueno Bueno y empezamos Capítulo 3 Capítulo 3 Del modo de historia Monge Cajota Cajota Monge Cajota Monge Cajota Nein Bod Oh 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 Es eso lo que creo Que es Yo creo que es Un uso de Spendekai Uh Vamos a ver Vamos a ver Flame B size Desbloquear una nueva Parte de la base Si si porque está Funcionando Eh La Spendekai Saint Eso, eso, acabamos de activar la Spentecai, ya tenemos presupuesto, tenemos suficientes ingresos para encender la Spentecai ¿En serio no lo teníamos hasta ahora? Sí, la verdad que aunque parezca poca cosa, consume mucha luz Hola, por cierto, soy... ¿Cómo se llama? Namekujikunso Namekujikunso, cadete caracol Yo creo que le vamos a llamar cadete caracol Hola, muy buenas, soy el cadete caracol Pues el soldado caracol, salvado el soldado caracol ¿Y tú quién eres? ¿De dónde has salido? En mi subalterno, le he hecho llamar para que nos ayude en vuestro entrenamiento ¿Qué pasa, que tú no eres suficiente para nosotros? Sí, claro que eso es suficiente, pero a veces tengo que descansar y demás, sois muy agotadores ¿Y te dan una moneda? Pues si acaso no tenías ninguna, que no hayas conseguido ninguna antes Ah, ¿y esto qué es? Un soborno para que os calléis Jajajaja Lo he dicho, a partir de ahora yo también estaré al mando Sois, recordad que esto es en la parte más baja de la pirámide del poder Vale Gacha boom se ha activado Y bueno, con estas monedas podéis utilizarlas en la spend de Kai para conseguir yokais Y con ello objetos también varios Con los cuales irá aumentando vuestro equipo poderoso para derrotar a los sonis Recordad que con cada moneda podéis utilizarla para desbloquear una serie de yokais específicos Que recordad que no es, digamos, no es siempre que vaya a salir, sino hay una pequeña probabilidad de que te salgan los yokais Bueno, dicho esto, ya sabéis, en yokai watch 1 y en el 2 también funciona igual Y patatín patatán para bing bombar, ya está Bien, ya podemos utilizar la spend de Kai Oye, oye, ¿acaso me siento un poco desplazado? ¿Qué queréis? ¿Que no contáis conmigo y por eso necesitáis más yokais? Pues claro que sí, pedazo de memo, ¿no ves que nunca te enteras? Oye, que yo soy una parte muy importante del equipo Bueno, bueno, relajados, relajados, Whisper Sí, yo creo que le dejaremos barrer la cocina Whisper, te mando barrer la cocina La partida ahora te mando, te nombro barrendero principal del equipo de Yokai Busters Y ahora irá el otro en plan Ahora viene aquí el teniente caracol Deberías estar orgulloso, Whisper Es todo un honor ser el barrendero principal del grupo de Yokai Busters Efectivamente, es todo un honor Y ahora, a barrer la cocina Eso sí, una cosa genial ¿Dónde está la cocina? Pues si no, está que la busque Así de molesta menos Bueno, he dicho que ya puedes usar las spend de Kai Así que, ¡agadle uso! ¡Eso es! Lo típico, ¿no? Lo típico Pues vamos a ver si podemos usar las spend de Kai Y a todo esto el rango sigue sin... Sí Sigue sin subir Cosa que no... Vale, tenemos una roja ¡Madre mía! Y nos sale... ¡Qué objetos y qué cosas pueden salirnos! ¡Aaah! O sea, digamos, lo mejor que puedes salirnos es con de Karis Con la azul ¡Uuuu! Con la roja, una mega espada La espada de fusionar a Furtre, Dortre o uno de estos ¡Ajá! ¿Empezamos con la roja? ¡Venga, va! No sé cuántos usos tienes de las spend de Kai Lo pone ahí, abajo ¿Sí? No pone... Pone, sí, tres usos Tres usos Como solo tenemos dos monedas Pues... ¡Tatatá! No vamos a consumir los usos ¡Tatatá! ¡Aaah! Mala suerte ¡Maaah! Bueno, entiendo que este cristal no lo teníamos hasta ahora Ya, bueno Venga, pues el azul O sea, esto es como un poco la lotería Y te dice ¡Claro! Primer premio, segundo premio, tercer premio ¡Bienvenidos a la Troll Kai! Pero mucho, ¿eh? ¿Qué puñetas es esto? Vamos a ver ¿Un puño de boxeador? ¿Un guante de boxeador? ¡Aaah! Robonian Esto es de Robonian ¿Ah, sí? Esto es de Robonian F Es el cascabel de Robonian F ¡Oh! Ah, pues lo mismo Es algo bueno Igual no está mal No está mal En fin, que ya queda muy largo el episodio Vamos a cortar por hoy Esperemos que os haya gustado el vídeo Un me gusta, haciéndolo mucho Suscribíos en los comentarios Y esas cosas Que Nati siempre se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!